Va camino a su reino de glamour y de sensualidad En su alma una cruz que ella quiere llevar Porque así lo decidió y nada más Su cabeza bien alta sin oír lo que hablan por detrás Una diosa del pop, una diva del tren Tan su eres quien para poderla juzgar Y las luces hoy la encienden cada sueño roto Que escondía en su piel y en su mirar No le importa nada lo que dirán Es la reina de anoche En un mundo que no acepta su verdad Se maquilla toda su alma Entaconando su coraje y soledad Chicos, para que dijeron que yo era la menos votada, la que tenía menos público Chicos, muchas gracias a la gente que llegó hoy día Disculpe por haber estado anticipada haber llegado antes que usted Y usted es mujer De lo que se puede hacer mujer, bueno, porque estoy ebria Borra Porque la vida a mí soy ebria Porque mi papá me violó cuando eras chica Sí, chiquillo, de verdad Mandó a comprar cigarros a mi mamá Y a mí me hizo cositas por ahí Por el... A mi compañera, preocuparse porque es fome Nosotros estamos demostrando nuevos talentos Traten de hacer nuevos shows y guías Hay que gastar plata Así que a eso estamos, a venir a hacer nuevos shows Nos va a ver lo mismo de siempre que estamos en YouTube No me pareció su comentario Eso debería ser los comentarios aquí en el backstage No me dice algo que la gente No tiene por qué enterarse No tiene por qué enterarse si nosotros usamos la misma producción o tenemos producción O no nos preocupamos O nos preocupamos Eso lo vemos acá en el backstage Así que no, está bien, está bien que lo diga Pero acá, no en el escenario Soy inmune y soy regia Porque soy ganadora Y porque tengo mucho público A tu discoteca, eso es mía Y yo quiero nombrar a una pobre, triste hueona Que es la señorita ¿Cómo se llama esa flaca ventañera? ¿Cote? ¿La foto? La puta ¿Alexis? Hueona Que no le ganó a nadie No le ganó a nadie la culia Está solo acá por ti Creo Por la producción Ay mira, esa zorra culia de mierda que estoy hablando Me da exactamente lo mismo Porque yo hace, creo que año y medio La vi, oigan En una casa ajena Y yo, descente huella con marido Siempre educada Y ella no O sea, hello Que estamos hablando De rotería es ella O sea, miren el vocabulario Y podemos hablar todo el rato Yo estoy mirando este día Parada Y ella se movía ¿Por qué? Porque estabas borracha Y volaba Como siempre Y eso pues estoy feliz Y muchas gracias a toda la gente que me convió Me apoyó Las compañeras Que son unas excelentes compañeras Menos buena Bonita Que Buena Estoy pobre Weón No creo que debería estar en este reality Porque es un asco de persona No sé si cree mujer No sé qué Pero por lo menos yo Soy hombre Me he visto en mujer Me veo bonita Ella Yo creo que se están Están haciendo Se están limpiando el camino Por las más fáciles O sea, por las más débiles Igual es feo Porque no la dejan Ni un poquito Desarrollarse No había niñas Y yo No sé quién es ¿Quién es Lex Amoretti? ¿Quién es Lex Amoretti? Se fue No, nadie sabe Sí, mi público querido Los amo Los amo A todos los competientes Que estamos compitiendo ahora Los amo Y ojalá apoyenme Todas semanas a semanas Para que ya Junto a todas las Chicas Compitientes No, no, decidí ¿Qué son las competientes? Esas son Son las palabras Concursantes Si he aprendido algo En la universidad De popeta Volver a más Una vez más Hacer de nuevo en ti En tu vida No, mi amor Bueno, mira ese maquillaje Ese maquillaje Es basado de moda Eso ya es de travesti antigua Y si tú quieres como No sé Tirarte a la juventud Un poquito Para que te cambie un poco No, mi amor Porque la arruga Amiga, la arruga Lo delatan Y esa barba Y eso Que tú te has traído Eso Eso que se te vea oscuro Acá no lo han reto Eso que se te vea oscuro Apenas te pintáis un labio Julián ¿Ya? Por favor Si tú llevas trayectoria Y te crees la mejor Demuéstralo ¿Qué es lo que está? Ah, sí Pues que me devuelva las joyas Pues mira Pues bueno Me las tuve que comprar de nuevo Me las tuve que comprar de nuevo Me las tuve que comprar de nuevo Pues buena Me las tuve que comprar de nuevo Y esa hueá Te compraste en el alto Las condes Las mismas que me estabas pidiendo tú Hace rato Esas mismas Esas mismas Alexia, mi amor Preocúpate porque tú Haces muy buenos shows Pero de repente Tu producción No es acorde Muchas veces A lo que estás haciendo Mi amor No tengo nada en contra de ti Quiero que lo sepas Pero de verdad Aquí todas las chicas me criticaron Por producción Y todo Pero nadie me conocía Así como en las facetas De como La titi Travesti ¿Qué para ti debería ser Eliminar Porque es la más pobre Del reality Del reality Y la Que la ha servido Añez Una recogida A ver Moira Yo Primera vez Que comparto contigo Te conozco recién De pobre No sé Mira La otra vez La última niña Que me dijo Que era pobre Se fue eliminada ¿Quién? ¿Quiere que lo diga? ¡Sí! ¡No, hombre! Anaís Di Lorenzo Pero bueno No hay tema para ella No hay tema No hay tema para ella Escucha Moira, amorita Yo te quería mucho Mucho, mucho Te sigo queriendo Pero Ojalá que cambies Estás tú conmigo Porque yo Todavía te quiero Yo también Te amo Te amo Un abrazo Un abrazo De amiga ¿Qué pasa? Petro Bip Ay, pero yo estoy hablando Déjame hablar De mi Ay, ya, ya Que estás hablando de mi Que saquen al viejo Pumía, por favor Yo estoy hablando Por favor Sí, po Dime la verdad Es que me preguntaron una cosa De mi Déjame responder y no estaba hablando de ti, así que me va a afuera Pucha, no, es que yo creo que sus votos fueron... bueno, porque yo encuentro que por ejemplo el show, cállate, ordinaria senta a Carla, por favor, que necesito dar mi opinión pero estoy súper feliz con todas, gracias por todo el apoyo ¿Cuál? ¿Cuál apoyo? Ay, cállate Si a vos te vieran a ir a apoyar todos los hombres con que te prestidís, pues hueona Por nada más, por nada más La próxima eliminada Por dura la Francisca Sandor Luchó, 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 hasta que encho a la rival Martevi, que es dura la Francisca Sandor y va encima haciendo otra hueá más dura, mira A ver, mira vaca podría, vos Mira vaca, vaca, che mentira Para acá, pero ¿cómo se te ocurre hacer Beyoncé? Y vos, ¿cómo se te ocurre ponerte? Cuántame el mismo vestido ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Porque el vestido da por niña Por eso, mira Mira, mira No, Sandón Aburrete de hacer la Beyoncé Conchetumare La mataste, la remataste La sepultaste La sacaste del nicho La tiraste a las cosas comunes Aburrete vos conchetumare Ni hablaste ni hablaste bien Ya No, yo invito a la D Yo invito a esta otra Mentira Ocupan la ropa más pobre que sale en la puta Se la ponen los maricones para hacer show Y no hacen show Hacen el ridículo Porque... ¿Eres la mejor del reality? C Una mona Qué bueno que se dijiste mona Así tenía un poquito de platita hecha Más que podía pagar Era riendo del departamento Porque yo creo que en el puesto que tú tenías Ahí en el rodo No acá en casa Porque yo tenía un pendiente puro carpucho de regalo Sí, pero ahí los jóvenes me pagan por sexo ¿Cambio a ti? Gratis Lo que me dijeron Y sé que me lo dijo La amiga Dominique de la O Adiós No, y en realidad... ¿Qué? ¿No te pareces a la rotina? Porque la rotina ¿Tú tampoco te pareces a ellos? Asúmenlo Es un aburrido Aburría Me acaba de decir mi amiga Francisca Sandón No, hay un novio Sí Esa chica que no la conozco Francisca Sandón me acaba de decir que tú chupas que eres gratis Y que las colocas que tú tienes Pobre Marcelo, que es pobre Que no cobras, huevona ¡Huevona! Que no cobras No metas a transformistas ni gente que no ha dicho nada Sí, pues tú eras transformista porque te pintan los labios ¿Y tú eras travesti? Sí, sí Pero lo pintan los dientes Guachita y se eliminaba con los concursos ¡Retírate! ¡Puta y eliminado! ¡Guácala! No, si yo te saco, me saco Mi amor, no me sacaré Amiga, aprendes a maquillar Sí, pues te disipe Mira, cuando compitamos... ¡Aprendo a maquillarte! Pero como tú no Como travesti no Como transformista Como transformista Yo recién estoy empezando No, a lo mejor tú y yo hay años Pero yo recién estoy empezando Entonces aprenda Aprenda Pero de ti no No, porque eres hermosa Aparte de eso Aprenda a cobrar tarifas No gratis No gratis No gratis porque Manzanal te hablara Cuando una va al Manzanal Petrovich No 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 Petrovich Chupa pico Ahí está la misma Ahí te arrancamos con Julián Pero, ¿y me conocen, po? ¿Y? ¿Por qué? ¿Porquería es puta? No ¡A mí me conocen porque yo soy puta! ¡Pero con una zorra bien hecha! ¡Ay, espéjate! Con una zorra bien hecha Esa zorra bien hecha Y ella muestra con bú Aquí no puede ser tapón Y con panty y con marcaciones que no ponte Tía Tía La tía está curada Aquí se va Ah, no, tía, tío ¡Jajaja! ¡Jajaja! No se va a muerdo No se va a muerdo Me gusta hacerle aquí ¡Jajaja! Bueno, ¿me retiro a este? Ya Y me retiro, besito a todo Ya Para la pangua, para afuera Oh